Primera hora de transmisión, y decimos primera hora porque esta entrega de los Martín Fierro de la producción 1991 de Radio y Televisión nos va a demandar un tiempo más. Hay una expectativa enorme y hay un sinfín de ternas todavía por develar, por correr el telón para saber quiénes son los ganadores de esta noche. Vamos ahora a la mejor labor cómica masculina. El sistema previsional se va a componer directamente para el año 2006. Eso me tranquiliza, dijo mi serie espantosa. Ya me veo en el 2006 preguntando a San Pedro, ¿llegó mi generación de ahí abajo? Y San Pedro contestando, no, porque como el correo se está atal, no anda. Y por teléfono no te lo puedo averiguar, porque como el teléfono es privado, tampoco anda. Tato Bores. Tato, la leyenda continúa. Canal 13. Es verdad, Ortibelli, es verdad. Usted desprende mucho olor a podrido. No, perdón, profesora. No, no, perdón, perdón. Empezamos con los perdones desde temprano, Ortibelli. Usted sabe muy bien que yo no lo voy a perdonar. Antonio Gazalla, Gazalla 91, TNP. Es el premio número de estas tres personas. Edgardo Meseta, Paco Rosales y Gino Fonerone, Marqués de la Sacisa. ¡Ah, infelices! Gianni Lunadei, el gordo y el flaco TNP. Abrimos el sobre ya con toda urgencia para contarles que el ganador es Antonio Gazalla. entrega el señor Augusto Conte. ¡Aplausos! 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 Bueno, yo siempre tengo la suerte de estar en la terna con gente que quiero mucho. Y siempre digo que si no lo gano no me molestaría nada, pero para nada, que esto lo hubiera ganado Tato Bores. Tato, te saludo de acá. Y tampoco me hubiera molestado para nada que lo hubiera ganado Jerry Lunadei, que es un actorazo grande como una casa. En el plan de agradecer, tengo que agradecer. Todos los que estamos acá adentro sabemos que lo que nosotros hacemos no se hace solo, se hace rodeado de muchísima gente, con la colaboración y con el apoyo de muchísima gente. Yo quiero agradecerle a todo mi elenco. Este año por el que me toca esto, le tengo que agradecer a la empresa que es Telefe, donde trabajé de manera increíble. Aunque siempre sale algún chismecito por ahí que me fui enojado, es para nada. Trabajé muy bien y por ahí volveré a trabajar, uno nunca sabe. Y tengo que dedicarlo. Dentro de la cantidad de personajes que yo hago, hago Soledad, por ejemplo, así que le quiero dedicar esto a tanta gente que está sola frente a un televisor, deprimida, a tantas soledades que andan por ahí, que forman parte también de este mundo donde no todos son triunfadores y maravillosos. También hago una maestra, entonces le quiero dedicar esto a los maestros, no a las noelias que yo hago, sino a tantos maestros que no ganan un mango y que están en un montón de rincones del país tratando de que la gente aprenda a leer y escribir. Y también hago Mamacora, que es una vieja. Así que le quiero dedicar esto a todos los viejitos que a veces tienen que salir a la calle para poder comer. Muchas gracias. 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 Gracias.